Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, continuando un día más, como veis he comprado todas las mejoras del castillo y la mejor armadura que existe hasta ahora, aunque tengo ese presentimiento voy a conseguir unas más y nada. Que te calles, pesado. Ahora mismo todo mola, así que vamos allá, vamos a continuar en las colonias aureas pasa de la montaña, tenemos que conseguir la estatua y fastidiarles la cerveza a esos enanos, así que si me permitís que cierra la puerta, continuamos donde lo dejamos, justo aquí, vale. Si tengo menos orbes ahora es porque para hacerme la armadura la mejoré también todo lo que podía y tal, entonces ahora estoy bastante fuerte pero a cambio de ello sacrificé un par de... Y vale, era por allí, por aquí, estaba la cosa esta. Había una más que era lo de la cerveza, pero eso creo que es... lo podemos hacer después de... de esto. Pero la cerveza es por ahí. Entonces creo que primero haremos esto y luego haremos la cerveza. Y me quedo sin oro también, completamente. Es que bueno, mejorar a tope la... la mazmorra, el castillo, lo que hacía era que la mujer te llamaba a su habitación. Y entonces como que hacéis el amor, se supone que hacéis el amor. Pero no lo da por hecho, hace como que te enseña a conquistar o algo así, una cosa muy rara. Una cosa muy rara era, no sé, me pareció bonito. Como que os encerráis en la habitación y entonces dice, mira te voy a enseñar, no sé qué, entonces oíen ruidos y un esbirro desde afuera se queda mirando con cara de... Habría estado bien grabarlo, pero no sé, tampoco era nada del otro mundo. Ahí no llegamos, ¿verdad? No. Vale. Vale, vale. El de aquí estaba muerto. Porque no queda otra opción. El de aquí estaba muerto. Sí, esto hay que repetirlo porque, no sé, no me ha... los teletransportes en este lugar no son muy correctos. Por aquí, ese no está muerto. Si podéis venir... Ese no ha muerto ninguno. Guay. Este no está muerto, así que si podéis venir... No. Aquí vais a morir. ¡Saltadme! 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 Nadie la ha revivido. ¡Qué inútiles son los azules a veces, eh! Aquí a este lo matamos, así que nada, por aquí Ay, perdón Que me costí Vale, este ya lo hicimos Vamos a volver a hacerlo, supongo que no os he guardado esto Con empujadas Y entonces el bicho ese mataba a los enanos Eh, que me los matan Y ahora que él estaba como nada de vida o así Y este moría fácil Perfecto Vale, por aquí estaba el bicho grande Podría enviar ahí a alguien, me llega Sí, me llega No, pero van recto O sea que no llegan Ala, vámonos Lo dejamos aquí creo O sea que sí, porque se me guardó, pero no se me guardó No, no se me guardó, pero bueno No pasa nada No nos dejes morir silbiendo a los enanos A ver Los vermejos Los vermejos pueden matar Eh, eh, eh No, que era verde Somos la primera raza No fuimos creados para el trabajo duro La primera raza, eh Muy tol, muy tol, muy tol No, no, si bajo aquí abajo Debemos construir un templo para la estatua Si, me pegan Qué leches Es la mayor humillación que podemos sufrir No es tirarles fuego, no sé Todas estas rocas ¿Dónde están los pájaros? ¿Y los árboles? ¡Todo! ¡Para ahora! No sé, libertad religiosa Todas estas rocas ¿Dónde están los pájaros? ¡Y los árboles! Ah, afuera ¿Qué está ahí ahí, pesado? No nos dejes morir silbiendo a los enanos Espera, ¿quedaba uno por aquí? No Espera, por ahí hay algo Me gusta Sí, hijo, sí ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Gracias y adiós, amigo! Nada, hombre Vale, a ver qué hacemos con ellas A ver, romper esa puerta, ¿no? Vale Pero primero hay que... Hay que colgar eso Vale, aquí hay azules Aquí hay de maná No tengo problema de manás De momento, así que nada ¡Hala! Y por aquí está el... Vale, la ruta Vale Bueno, hay que usar las bombas, ¿no? Vale, voy a quedaros a todos aquí Ya, vení los parduzcos No, espera Y de ahí Que venga uno Mira, vas a venir Vas a coger esa bomba No, no, eso no Vas a coger... No, 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 no Vas a coger esa bomba Esa, ¿ves? Vas a coger esa bomba He dicho que cojas esa bomba No, que cojas esa bomba Y vayas corriendo como un loco Hasta allá A morir Perfecto ¿Alguien más? Bien, vas a coger esa bomba Y vas a correr como un loco Hasta allí Y esta vez vas a dejar la bomba Y te vas a venir corriendo Y ahora vas a coger Esa bomba Y ahora vas a correr como un... No, pero cógelas, colega A veces hacen un tonto No llego A soltarle Llego a coger la bomba Pero no a soltarle No, espera Te quiero ahí Y tú Coge esa bomba Y ahora corre Corre, 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 suéltala Ha muerto Bueno, no pasa nada Ahí va de todo Hala Hemos perdido solo a 3 Podría haber sido peor Ya vendrá el... No sabía Hay que hay que mandarte Vale, ahora a ver si podéis revivir a alguien Bien, habéis revivido un poco Bueno, algo es Hala, vámonos Los Pokémon estos me pasean de una sobremanera, tío Bueno, ahora afuera Y ya también aquello Guay Vale, ahí viene a no Venga, venid locos Primero por aquí Ey What? Contra ese bicho ya he luchado Venga, hasta luego Como sospechaba Es la criatura del templo elfo, señor Es a la ronzuela de Agatha Aún busca la estatua 31 Porque tengo máximo 31 Ah, vale, es verdad Mi máximo subió Porque... Porque como mejoré el casco y tal Mi máximo subió Vale Vale, supongo que habrá que liberar a los de piedra Si libero a los de piedra Le pegarán al grande Estoy por hecho que será eso Pues vamos a ir primero por aquí Pues ahora tengo 31 Sí, sí Esto es para la huida, ¿no? Bueno, pues abrimos la huida Y luego ya Este astudo plan era que habríamos un camino de huida, ¿verdad? Debe conseguir esa estatua Sí, sí, ahora la consigo, tío Pero bueno, una huida Va, tú láncate ahí Y cojo uno más Vale, 31 A ver Debe conseguir esa estatua Hay dos que es que no están No están No están en lo que están Hay dos que están por ahí Míralos Vale Vamos a intentar liberar primero a este Espera, no Menos, menos, menos Ahora se lanzará como un loco Y le pegará a ese, ¿no? Exacto Ah, y está aquí Bueno, le hemos quitado vida Vale, espera, espera Esto será cuando terminemos el... Vale, será que este es muy fuerte entonces Habrá que quitarle vida así Pero bueno, en teoría debo poder hacerlo Fácilmente Sí, ¿ves? Pueden venir por aquí Voy a perder esos orbes Vale, ahora venid Golpea Ahora, ahí Oh, 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 oh Van a morir un poco ¡Van a la venid! Venid, 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 venid ¡Aaah! Ahora A por él Ahora sí que ya podéis morir con tranquilidad Ya está No, no, no Marices Es muy poderoso ¿Cuánta vía tiene? ¡Uuuh, ve! A lo mejor no se puede matar con... ¿Sólo se puede matar con bolas? Hay una más por aquí, quizás Los espadazos, ¿sabes? No, este es el... El inicio ¿Dónde están los míos? Ah, están todavía muriendo allí Cuatro, o sea, vale, cinco Bueno, ahora puedo sacar más, ¿no? Sí, porque ya hemos vuelto a la... Este era el inicio de la zona esta Pues es poderoso el tonto este Ya, ya, ya lo sé A ver cómo salgo yo de aquí, por cierto ¡Corre! Escapó en nada, chaval Bueno, tengo... Tengo aquí un generador, o sea... A mí yo creo que con un montonazo lo matamos En plan... A por él Le quitamos vida, ¿no? ¿O no? No le quitamos Pero entonces no puedo matarle Espera, 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 espera Así no puedo matarle Así no puedo matarle Es muy poderoso Por ahí hay un camino que no hemos hecho ¿Este camino lo hemos hecho? Creo que no Ah, sí, sí, sí Que el hecho es el único camino que hay A ver, el objeto lo llevamos ¡Ah, mira! Ahí está el último Me cago en la leche No lo había visto Ahí está el último Solo era liberando a los roca Y yo ahí pegándole, ¿no? Pegándole no puedes hacerlo A la anterior, sí A la anterior incluso era débil Este es muy poderoso Bueno, primero el objeto Que es lo importante De hecho Como el transportador está ahí Paso de ti No olvide mi astuto plan No puedo Sí, sí, lo que tú digas Creo que son cinco más ¿Cuánto es el máximo de...? Debe conseguir esa... Aumentar el tamaño máximo 36 ¿Cuánto es el máximo que puedo tener de gente, tío? Vale, a ver Pues vamos a... Nada, es liberando los... Los de piedra Pegándole no puedes No me toques ¡Au! ¡Au! ¡A la vení! Ahí ya está Y ahí está la estatua ¡A la vení! ¡A la vení! ¡A la vení! ¡Fuerte, fuerte! ¡Tomemos posiciones! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué bueno! ¡Trabajo espectacular, señor! ¡Pasamos a la fase crítica de mi astuto plan! ¡Pase a los esbirros parduzcos por la estatua y veamos qué sucede! ¡Sí, señor! Se ha metido dentro Se ha metido dentro ¡Ajá! Los rumores eran ciertos La estatua está hueca ¿What? ¡Más esbirros, señor! ¡Más! ¿Cuántos puedo meter? ¡Más esbirros, señor! ¿What? Seguro que hagan la muerte cuando deje que pueda estar se quejado Dudo que conozca los secretos de la estatua ¡Se cae! No entiendo Cuando lleguen a sus dominios los esbirros saldrán sigilosamente y buscarán un... ¡Ah! Para meternos directamente en la que en el castillo de la... Salgamos de aquí y démosle la oportunidad de hacer el trabajo sucio con calma Vale, he metido 5 o 6 esbirros entonces cuando... Cuando venga a robar la estatua nosotros saldremos y habrá un teletransportador ¡Guay! Es un buen plan Puede funcionar Quizá lo de la cerveza tendríamos que haberlo hecho antes estoy pensando Cuando dices salgamos de aquí tú y yo que se refiere a venir aquí A ir... A ir... Vale, sí El bicho de este, ¿no? Venga ¡Hala! Ya no está la estatua Que está hueca, por cierto Allá van Los esbirros se pondrán en contacto conmigo cuando hayan activado un portal ¡Guay! Así podrá ampliar aún más su dominio lúgubre No estaría mal, ¿verdad? No Pero vamos a hacer lo de la cerveza, entonces Antes de hacer eso Que supongo que será volviendo a la torre y tal Vamos a... A hacer la cerveza Que total está aquí He mandado tres como debería haber mandado dos pero bueno Uh, todo esto es un... un desastre Ok Uh, me van a disparar No, no, no 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 Ahí está Boom Estoy quedando sin asbirros Este es el centro de la fabricación de cerveza de los enanos, su imperio se basa, este es el centro de la fabricación de cerveza de los enanos, su imperio se basa en escabelizos, espere una alfombra roja y una visita guiada. Dale, para allá. Uh, al menos han muerto. Tú no dices nada. Vale, fábrica de cerveza. Eh, cosas. Pues vamos a hacer lo de la cerveza ahí, entonces ya sí que nos dejamos esta zona completamente. Hecha. La fábrica de cerveza atraviesa la montaña. La fortaleza de Amundio debe de estar al otro lado. Vuelo cerveza. Sí, la cerveza es buena. ¡Hola! Por suerte el más poderoso soy yo. Más que mis esbirros. Aquí va a haber una de cajas. Los enanos construyen sus casas bajo Tiorran para que la... No está muy feliz. Ha perdido por esas tuberías. Parece que tienen suministro ininterrumpido. Quizás se nos va a utilizar la borrachera. Señor. Suministro ininterrumpido de cerveza, madre mía. Bueno, este sitio vamos a saquearlo completamente. Y a beber cerveza. Eso siempre gusta. Oh, no, no, no. Los de fuego son los peores. Las pistolas me revientan, eh. Ah, no puedo pasar. Vale. He perdido bastantes. No sé por dónde estoy yendo. Estoy yendo fuego al azar, eh. Ah, han abierto la puerta. Vale, el barril no se rompe. Aquí hay un montón de cosas. Eh, hola. Madre mía. Casi los mato de un golpe. Uh, cofres. Así, así, así. Ole, 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 ole. Venga, oro. Vale, esto es lo que hemos abierto. Por ahí no hay nada más. Por aquí están los pistoleros estos, así que de momento no vamos a ir. Supongo que era por ahí, pero bueno, de momento. Aquí había un radio. Que no sé qué ha pasado con él. Yo, yo, yo... Te parece que me las мной casas. Que pensaba, que no hay nada más, mira. Ya no hay nada más así. Nel 31. Y me hago una franja y me han aplicado. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más, yo no voy a pasarla. Ya no voy, no hay nada más. Lo voy a pasar. No se pierda. No hay nada más. ¡Bien hecho, maestro! ¡Ha encontrado un nuevo conjunto de... ¡Ah, perfecto! ¿Y el radio no estaba por aquí? Bueno, no está esto ahí. Este ascensor debe de llevar a los niveles inferiores donde están las... Busca los radios que faltan. Cerdos borrachos. Están demasiado ocupados bebiendo cerveza como para mantener el lugar decente. La defensa terrífica le dará paz y tranquila. La defensa no saben, ¿eh? No dañará a los enemigos, pero los mantendrá alejados mientras planea. Vea su siguiente movimiento. Los enanos saben cómo va el rollo, ¿eh? ¿Dónde están los dos que me faltan? ¿Dónde están? Me faltan dos, que no sé dónde están. Están como lejos, pero no sé dónde. Vale, hay que matar a esta gente. A esos dos. No puedo matarlos, pero... Pues... Ah, vale, es ahí. Ah, así se abre aquello. Pero yo no puedo pasar por aquí. Eh, ah, está mirando aquí. ¿Qué? Ah, los pistoleros, tío. Son muy poderosos, ¿eh? Quitan un montonazo de vida. Bueno, supongo que ahora la cosa está en que podré hacer esto sin problema. ¿No? Quitar esto. Sí, el problema era los pistoleros. Podría haber pasado de ellos, pero bueno. Así mejor. Oh, sí, por favor. Oh, de fuego tenemos un montón, ¿eh? Vamos a aprovechar, que de fuego tenemos muchos. Uy. ¡Oh! Que no los veo. Son en danos. ¡Hola! ¡Hala, robad! ¿Qué pasa todo? He visto un poco del Overlord 2 y tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. O sea que cuando terminemos Sticks, Stars of Darkness, empezaremos con el Overlord 2, probablemente. ¿Qué puerta es esa? Ah, esa. Pero me da igual, necesito esta. O sea, esa puerta me da igual, yo creo que necesito esta. Pero por ahí ya no puedo pasar. No, estoy matado a esos dos. Ah, vale, ahora. Solo había que matarlos. ¿Qué pasa? Son muchos, no me digan más. Uh, qué miedo. ¿Me duráis dos golpes? Y tienes birros. Vale. ¡Eh, no, pistoleros! Ahí está el radio. De verdad, no sé para qué tengo azules, si es que no hacen nada. No me curan a nadie, tío. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Así me gusta. Espera, esto hay que enviar. Vale, ahí está. Ese está yendo. Que quiero ese cofre. Por nada, venid todos. ¡Para ti! ¡Hala! ¿Venís o qué? Ah, ya vienen. ¡Venid. Ah, ya habéis cogido el radio. Ah, vale. ¡Qué eficientes! ¿Están ahora los normales aún? Ah, mira, está aquí. Ah, espera. Mira, primero eso. ¡Olé! ¡Corre, corre! ¡Ni a cuánta cerveza en el suelo! ¡Pues hala! ¡A la fábrica de cerveza! ¡Oh, enanos! Bueno, acabáis de beber. O sea, que estaréis. Ahora, ya está. Ahora, ya está. Vale, vámonos. Solo tengo 31, pero es que aún así es una barbaridad de esbirros. No hacen falta más. No hacen falta más. Ah, vale. ¡Eh, ovejas! ¡Matadlas! Vale, ya podemos hacer esa. ¡Ah, mira! Esto era esto. Esto es un atajo a la parte anterior, aquella. ¡Guay! Vale, pues vamos a seguir dando una vuelta. Por aquí está la fábrica de cerveza, ¿verdad? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Se supone. Así me gusta, así me gusta. Que luego querré armaduras. ¡Reagrupación! Ah, pero también he visto un camino por aquí. ¡Dios! ¿Qué rollo cuando hay un montón de caminos? Por aquí hay un camino. ¡Ah, pero está cerrado! ¡Ja, ja! ¡Ay, pero hay un teletransportador! ¡Guay! Vale, por si acaso no vuelvo. Por si acaso no pudiera volver después aquí. Pero bueno. Esa es la fábrica, ¿no? Las últimas elfas. He oído sus gritos desesperados ahí dentro. Las últimas elfas. Sin ellas, nuestra ancestral raza está condenada. Hombre, pues sí. ¿Entrarás en la guarida del destructor de Sempinoctis? Hay grandes riquezas, pero hay que matar al maestro y a su bestia. Dicen que la llama... Trituradora. Nada, hombre. Se hace lo que haya que hacer. Muerte y riquezas. No le veo ningún problema, maestro. Ninguno. No hay problema. No hay ninguno. Mata a Bundio y a su mascota. ¿Pero eso es lo de la cerveza? Supongo que esto es lo de la cerveza, ¿no? Porque, total, me metí en el ascensor y he llegado aquí. O sea, que matar a Bundio y a su mascota será lo de la cerveza. Han tomado la mina de Arcanio. Ni siquiera tuvimos tiempo de salvar el fundidor. Oh, el fundidor de Arcanio. Es la última... El último metal, ¿no? Busca el fundidor, señor. Si lo encuentra, nuestros espirnos podrán crear una armadura de una desplazgo. Busca el fundidor en la mina de Arcanio. Vale, es esta, ¿no? Vale, entonces las misiones son continuar la principal por allí y tal. Y hacer esto, lo del fundidor. Bueno, vamos a hacerle el fundidor, creo yo, ¿eh? Mina de Arcanio. A ver, ¿qué hora llevamos? Me quedan... ...10 minutillos para llevar 45. De hecho, llevo ya 35. Vamos a seguir un rato más. A ver si lo pillamos. Mira, como parece que está cerca. A ver si lo pillamos. No parece estar lejos. No lo parece, vaya, pero a saber, ¿sabes? A saber lo que me cuesta llegar hasta ahí. Vale, a ver. Tenemos por aquí. Por ahí hay babosa. Mira la, me aguanta babosa. Míralas. ¡Venga por ellas! Es que esto es generación infinita. ¡Oh, oh! ¡Al gran Limaco! ¡Qué falta del dinero! ¡Nunca se encuentra una carga de sal cuando se necesita! ¡A la fuera! Ya está, ¿sabes? ¡Se mueren todos! ¡Ah, ya se han parado los generadores infinitos! ¡Ah, ya se han parado los generadores infinitos! ¡Ok! Bueno, ha ido bien. En vida tengo a tope. ¡Oh, el mana! Otra vez se me ha olvidado quitar el... el mana activo. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, tendría que seguir Mejorando Ah, no sé lo que iba a decir De pronto me acordado Tendría que conseguir más orbes O sea, hacer una sesión de estas De entrenamiento y conseguir más orbes Oh, ahora no entiendo Bueno, pues esto será para la vuelta probablemente Para cuando tengamos el fundidor Cuando tengamos el fundidor habrá que trastear Para poder pasar Para ahí hay un objeto Esto llevará un objeto, ¿no? Madre mía, el jugo es de lo que más tengo, ¿eh? Con diferencia Por aquí había un objeto, lo he visto Pero no sé cómo Cómo recoger, cómo, a dónde llevarlo Oh, un objeto Adoro los objetos Eso es vida, ¿eh? Eso es salud Como es rojo, es salud O sea, que lo necesitamos sí o sí Pero no sé No sé dónde lo llevarán Porque no sé qué transportador Tengo activo Y cerca De dónde he venido, pero ese es un poco lejos, ¿no? Ay, pero calla Vais a morir Bueno, claro, os tengo que dejar pasar Pero claro, es que para eso Claro, pero es que ahora Ahora vais a morir Ah, no sé el que os he enviado Ah, vale, os puedo enviar desde aquí A ver, no pasa nada Vale, y ahora activo este Han muerto unos cuantos, pero bueno Despreciable Y por ahí veo una cueva de limacos Pero bueno Se me hace la hora, pero Quiero quitarme esto ya de encima Consigo ya el fundidor y ya está Bueno, aunque sea un episodio un poco más largo Conseguimos el fundidor No, yo quería... Colegas, cogerlo Vamos en la leche La pregunta es ¿Por qué no puedo venir por aquí? Más llamaradas, señor Las habrá enviado a puntio para acabar con los limacos Ojo, venid, venid, venid Me ha matado Me ha matado Me ha matado No esperaba eso No sabía que era tan fuerte Si voy a volver a empezar ¿Desde dónde aparezco? Dios Eso Me ha matado No lo esperaba Pues voy a ver si puedo hacer viaje rápido Y si no lo dejamos aquí y ya está O sea, a ese tío hay que enviarle gente No puedes ir tú a por él A ver ¿Puedo aparecer cerca de allí? Paso de montaña No, es en bastión No sé dónde es Creo que es aquí Bueno, ya lo vamos a dejar Y ya en el siguiente episodio Ya consigo el Como ya hemos medio vaciado La mazmorra Pues si vuelves a la torre Se te guarda todo lo que has hecho Entonces como ya hemos medio vaciado La mazmorra No, no es bastión Es el paso de montaña Bueno, no Ya no lo sé Por ahí está lo voy a hacer No, por aquí no es Bueno, lo dejamos por aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Ay, mira, qué hechizo! ¡Mira ese hechizo! Poderoso ¡Adiós! ¡Adiós!